Todas las agencias de servicios sociales del Estado Dominicano se encuentran en este momento en el Callejón de la Loma, en el Distrito Municipal de Cabarete, ofreciendo todo tipo de ayudas para mujeres embarazadas, para niños, para adolescentes, para señores de más de 60 años. Todo el que viene aquí a este lugar se va con algo para su casa. Fabio Villar Burgos Hoy en día tendremos una jornada de inclusión social llamada Primero Tú, que sale desde los proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia, nuestro director, el señor Roberto Ángel Salcedo, donde tendremos varios servicios para la comunidad. Tenemos el CONAPE para la pensión solidaria, nosotros también tenemos la escuela vocacional con los cursos técnicos para los más jóvenes, el Ministerio de Trabajo, tenemos la unidad móvil de odontología, también tenemos salud visual, tenemos el SENASA carnetizando y asegurando a las personas que no tienen el seguro, también con nosotros tenemos el registro civil para declaración tardía o cualquier documentación que tenga que ver con esto. ¿Y a cuántas personas planean ustedes darle servicio en este día en todos sus organismos? Mayormente en nuestras jornadas llegamos a 700 y 800 personas en una sola jornada. ¿En cuáles otras ciudades han estado recientemente? Ayer estuvimos en Tamboril y hoy estamos acá. Vi que había un grupo en Puerto Plata también. Sí, también estamos en Puerto Plata, hacemos actividades simultáneas como la actividad que se llama Cerca de Ti, que estamos aquí pero también hay un Cerca de Ti cercano. Veo que usted es muy joven y está dedicada a servirle a la nación. ¿Usted personalmente cómo se siente de poder realizar este trabajo? Súper bien porque más que todo es un trabajo de vocación. Hay que saber lidiar con las personas para ayudarle y brindar el servicio. ¿Qué más gracias? ¿Qué están haciendo aquí? Aquí estamos evaluando a las personas con discapacidad y se les están donando dispositivos de apoyo como son bastones, andadores, muletas. También le estamos dando raciones alimenticias. Está con ADIS y PROPE, trabajando en coordinación con el sector con discapacidad. ¿Cuántas personas están atendiendo por día? Bueno, hoy nosotros vamos por el ticket número 75, es decir que es una población bastante grande. Eso es con el sector con discapacidad. ¿Y su nombre? Ramona Pujones. Gracias, Ramona. Me siento bien, gracias a Dios, y después nuestro señor presidente, que está haciendo algo que nunca se había visto. Que Dios le bendiga y que esta promesa que hoy ofrece, que nosotros los ancianos podemos disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me han atendido bien aquí? ¿Cómo lo han atendido? Sí, nos han atendido bien aquí, muy bien. Me siento agradecido con el paisaje, está muy bien. Y gracias. Gracias a usted, Ramona. ¿Qué estamos haciendo en este lado, por favor? ¿Qué hay aquí? Este es el operativo de salud visual. Aquí estamos dándole servicio totalmente gratis a la persona para ver si tienen problemas de la vista y eso. Se le da receta, se le dan espejuelos y todo eso. Entonces, ¿tienen espejuelos gratis para lo que necesiten aquí? Sí, sí, tenemos espejuelos totalmente gratis por parte del gobierno. En esta área se da exámenes para la vista, gratuitamente para las personas. Saludos, doctor. Saludos, doctor. Bueno, el día de hoy vamos por 76. Por lo general son sobre los 300. Examen de la vista gratis y entrega de lentes gratis aquí en esta zona. Saludos, hola, ¿cómo están ustedes? Hola. Y aquí me dio jodones de la vista y cosas, pero estamos vivos. Dios no tiene vivos. Amén, gracias. Esa bata que parece leche son proteínas. No son para los niños esas. Para las mujeres estantes. ¿Y cuánto le cuesta a la persona que viene? Dígame. ¿El precio es lo que cuesta? No, no cuesta nada, es gratuito. ¿Y cómo una persona califica para eso? Tiene que estar embarazada. Si no se le nota la barriga, tiene que traer una evidencia de que sí está embarazada. Y a las mujeres recién paridas. ¿Cuánta lata de leche están entregando diario a ustedes? Aproximadamente 60, 70, 80. Va a depender de la cantidad de mujeres que asistan a la jornada. Usted como joven dominicana, ¿cómo se siente de poder hacer este trabajo? Feliz, contenta, en realidad. Gracias. Estamos aquí, gracias a Dios, asistiendo a esta comunidad, entregándole básicamente los utensilios que necesitan para el recibimiento de sus criaturas, a opción de ellas. Las tenemos acá para varones, para hembra, unicets, que son las canastillas que cuentan con lo que son básicamente ropita para su bebé, pampers, cremas, jabones y demás para el aseo del niño. De igual manera, le estamos entregando proteínas para lo que es la formación propiamente dicha de lo que es intraútero, la criatura, y no obstante, le estamos también obsequiando una ración de alimento por parte de la presidencia. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo es calificada la persona para tener este beneficio? Bueno, básicamente, lo esencial es que esté embarazada. Si obviamente no conoce de su embarazo, que tiene pocas semanas, pues sería bueno que con el chequeo médico pronto que se hace, pues tenga una constancia y con eso lo recibimos acá y con mil amores le entregamos todo lo que haya que darle. ¿En cuántos lugares del país están realizando este tipo de actividades? Bien, a nivel nacional estamos impactando todos los sectores, todas las zonas que se nos ordena, obviamente por la presidencia, que hay que ser impactada como tal, valga la redundancia, y eso es a nivel de todo el territorio nacional. ¿Eso es para la gente del PRM? No, no. Esto es, obviamente, para todo tipo de personas. De hecho, hoy hemos atendido a personas, inclusive, que no poseen cédulas porque son menores de edad y como están en un estado gestacional, pues también se les asiste. Muchísimas gracias. A la zona. Una gran cantidad de personas aquí en Cabarete demandando los servicios esenciales para mejorar su salud, para mejorar su economía, todo eso. Hola, ¿cómo se siente? Bien, bendecida. ¿Qué estamos esperando en esta fila aquí? Súperate. ¿Qué le van a entregar aquí? No, nos van a inscribir para darles la tarjeta Súperate. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Sí, sí, gracias. Sí, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando en este pabellón? Estamos inscribiendo a la población de Cabarete para que sean beneficiados con la tarjeta Súperate. ¿Qué hay que hacer para obtener los beneficios de esta tarjeta? No, solamente pasar por aquí, vamos a estar hoy, mientras esté la actividad, y pasar por el stand de nosotros a inscribirse. ¿Restricciones de edad o bueno? No, todas las personas que sean mayores de edad pueden pasar por aquí a hacer su solicitud de inscripción. ¿Y más o menos qué cantidad de tarjetas van a entregar? Vamos a inscribir todo el que venga, todo el que venga, no tenemos límite para la inscripción. Cuesta. Y cuando se habla de edad, muchas personas acuden a toda parte. Mucha gente acudiendo, buscando ayuda social de parte del gobierno de la República Dominicana. Mire, señor presidente, dése cuenta en esta multitud todas las necesidades que tiene esta comunidad, así que tenga pendiente, trae todo, todo aquí permanente. Que muchas necesidades sí hay en esta comunidad, vea cuánta gente. Otra fila por aquí también, vamos a ver qué están esperando la gente de esta fila. ¿Qué están ofreciendo aquí? Ah, que eso es para la comida, para los envejecientes, y mi papá yo la estoy buscando por ahí. ¿Están dando qué comida? Nos están dando una fundita, una pequeña ayuda, y nos están dando como un tipo de seguro para ellos. José Esteves, coordinador de los operativos de la Jornada de Inclusión Social del CONAPE. ¿Qué es lo que hace en la Jornada de Inclusión Social del CONAPE? Bueno, a través de un abordaje integral, estamos haciendo los levantamientos socioeconómicos de los adultos mayores, buscando la gestión para su pensión solidaria, entre otros programas como son servicios de salud, entregas de medicamentos, entregas de raciones alimenticias, de dispositivos de apoyo, de proteína líquida en polvo. También, asimismo, gestionamos lo que son el programa PROVE, que es a través de la tarjeta Súperate. El programa TEAMA, que es a través de una transferencia, a través del banco de reservas. Entre otros, sin número de servicios que trae el CONAPE para los adultos mayores. ¿Cuántas personas están atendiendo ustedes por día? Bueno, en esta actividad hemos atendido más de 200 adultos mayores. Y como usted puede ver, el espacio aún está concurrido y estamos aquí. Mientras haya adultos mayores, estaremos aquí dando los servicios. ¿Qué hay que hacer para calificar, para obtener el beneficio del Estado? Bien, en este caso del CONAPE es que tenga 60 años de edad y puede ser beneficiado de los servicios del CONAPE. La única condición. Muchas gracias. Siempre a la hora. Desde el corazón de Cabarete, en el Callejón de la Loma, para GH Televisión, Félix Corona.